Hoy os quiero enseñar una lista de las 5 aplicaciones más interesantes que estoy utilizando en mi iPhone últimamente. YouTube está lleno de vídeos de aplicaciones para iPhone y a veces parece difícil poder encontrar aplicaciones nuevas, pero mi objetivo con este vídeo es que podáis descubrir aplicaciones de las que no habéis oído hablar antes, que os gusten, que os sirvan y que podáis empezar a utilizar en vuestro iPhone. Así que, ¡vamos a ello! Como sabéis que me gusta bastante ir al grano, voy a empezar por mi aplicación favorita en los últimos meses, que se llama MyMind. MyMind se ha convertido en una aplicación imprescindible que utilizo prácticamente en mi día a día. Además de tener un diseño que me parece excelente, es una aplicación muy útil y ahora vais a ver por qué. Esta aplicación sirve para guardar cualquier cosa que hayamos encontrado por internet, ya sea una fotografía, un blog, una frase, una nota, cualquier cosa que encontremos por internet la podemos guardar dentro de esta aplicación. Y la manera de organizar después todas estas cosas es súper fácil para que cuando queramos volver a ellos el proceso sea rápido. Normalmente lo que me pasa con estas cosas es que acostumbro a tomar capturas de pantalla, de fotos, posts que encuentro en internet que me parecen interesantes, etc. Y después estas capturas de pantalla se acaban perdiendo por mi iPhone y es más difícil acceder a ese contenido. Y en ese sentido MyMind me ayuda un montón. Por ejemplo, aquí estáis viendo mi página principal y veis que tengo pues algunas obras de arte, por ejemplo, que guardé ayer de mi clase de finlandés que nos estuvieron hablando de este artista. Después también tengo por aquí una nota, tengo diferentes fotografías de libros que he visto en alguna librería y que me han parecido interesantes y he querido guardar para más tarde. Tengo por aquí también el landing de una página web que me pareció muy chulo, más notas, más libros, cosas que encuentro por internet, también memes. Y para que veáis exactamente cómo funciona, lo que voy a hacer por ejemplo es entrar dentro de esta página y voy a coger este artículo, por ejemplo, imaginaros que quiero guardar solamente la imagen de este artículo porque me ha gustado la imagen de portada, mantengo seleccionada, toco en la opción de compartir y después selecciono MyMind y directamente lo que hace es guardarlo allí. Otra de las cosas que también podría hacer, por ejemplo, es seleccionar texto, tocar en la opción de compartir y también se guarda directamente en la aplicación. Si ahora volvemos a la aplicación, vemos que me ha guardado por un lado la fotografía de la portada de ese blog y por otro lado también me ha guardado la frase o el texto que yo había subrayado. Así que es una manera muy rápida y fácil de poder guardar cosas sin tener que hacer que pasen por otra aplicación como puede ser la aplicación de notas, la fototeca, etc. E incluso, si quiero, lo que puedo hacer aquí es compartir directamente todo este post, todo este blog y si ahora volvemos a MyMind, vemos que directamente lo que ha hecho es guardar todo este post al que puedo acceder directamente desde la aplicación y que además me lo pone en este formato de lectura fácil y rápido. Otra de las cosas que me gusta mucho de MyMind es que si quiero buscar alguna cosa dentro de este espacio, tiene esta búsqueda inteligente que es súper rápida. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de que hace unas semanas guardé una fotografía de una ilustración que alguien había hecho en un blog de notas. Entonces voy a poner aquí Sketch y directamente me aparece cualquier cosa que se parezca a que hayan hecho un Sketch o que hayan hecho un esbozo de algún dibujo. Y en este caso, esta es exactamente la imagen que yo tenía en mente y que quería buscar de manera rápida. Si aquí, por ejemplo, escribo naturaleza y lo voy a poner en inglés, me va a buscar aquellas imágenes en las que encuentre naturaleza o la palabra que yo he escrito. Además, en MyMind también puedes guardar las cosas en espacios. Yo, por ejemplo, tengo creados tres espacios. Uno para libros, donde guardo los diferentes libros que me han parecido interesantes. Tengo otro para arte y otro para letras de canciones, pero aquí podéis crear tantos espacios como vosotros queráis, que es otra manera de organizarlo. Y después está la opción de Serendipia, que básicamente nos hace aparecer uno de nuestros recuerdos, una de las cosas que hayamos guardado, y nos dice si queremos olvidarlo o guardarlo. Y esto a veces va bien si queremos hacer limpieza, por ejemplo. Así que MyMind es una de las aplicaciones que más estoy utilizando últimamente. Me gusta muchísimo, la recomiendo 100% y también tiene soporte para Mac, de manera que lo tengo todo sincronizado en el Mac y en el iPhone y me va genial. Me permite organizar las cosas mucho mejor que si tuviera que organizarlo todo con capturas de pantalla o teniendo diferentes cosas en diferentes aplicaciones, como puede ser notas, recordatorios, la fototeca, etc. La siguiente aplicación de la que os quiero hablar se llama UPDF. Esta es una aplicación de la que os he hablado en algún otro vídeo, pero hoy me voy a centrar en las mejoras de inteligencia artificial que han añadido a la aplicación y que hace que sea genial para hacer resúmenes, crear mapas mentales, sacar texto de imágenes, traducir todo esto en PDFs. Esta es la página principal de UPDF, que es como se llama la aplicación. Y ahora si os fijáis en la parte inferior, nos aparece UPDF AI, que es la inteligencia artificial de la app. Y aquí lo que podemos hacer es, primero de todo, seleccionar un PDF. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este PDF de introducción a las formaciones de rocas. ¿De acuerdo? Ya lo tengo cargado, pero ahora en la parte de abajo a la izquierda, en este icono como de idea, me permite diferentes opciones, como por ejemplo, realizar un resumen por página. Y aquí podría elegir la página que yo quiera y directamente me hace un resumen. En este caso me lo está haciendo en inglés, pero también le podría decir que me traduzca por página. Y entonces lo que va a hacer es traducir la página 1, que en este caso no nos interesa, porque la página 1 es simplemente la introducción. Pero si le digo, por ejemplo, que me traduzca solamente la página 4, veis que aquí nos aparece todo el texto traducido de manera súper rápida, que esto es algo que me gusta mucho de la aplicación, que es muy, muy rápida. Aunque tengas un PDF de muchísimas páginas, lo va a traducir al instante. Luego, en la parte de arriba, tenemos la opción de chat. Una de las cosas que más me gustan de esta opción de chat es que podemos decirle que nos explique cosas. Por ejemplo, explica el proceso de formación de rocas. Estoy traduciendo a la vez en mi cabeza, así que puede ser que no escriba demasiado bien. Pero ya veis que lo que hace es buscar dentro del PDF que hemos cargado y darnos una explicación de el proceso de la formación de las rocas. Aquí también tenemos otras opciones. Tenemos la opción, por ejemplo, de traducir y nos da diferentes idiomas a los que podemos traducir. Nos da también la opción de resumir y aquí le podemos pasar un texto de nuestro PDF y nos lo resumen. Y también tenemos los prompts, que es donde nos dice, pues, hey, aquí están los diferentes prompts que puedes utilizar, que me parece súper interesante. Otra de las cosas que podemos hacer si añadimos una imagen, como por ejemplo esta imagen que yo he añadido aquí, pero voy a añadir otra más. Voy a añadir esta imagen, la voy a mover aquí debajo. Y si os fijáis, nos aparece esta opción con la que podemos seleccionar el texto de la imagen. Voy a hacerla un poco más grande para que lo veáis. Pero al tocar sobre la imagen nos aparece el Live Text y podríamos seleccionar entonces el texto que está dentro de la imagen y desde aquí arriba, si queremos, lo podemos traducir directamente desde el iPhone y si no, la aplicación también lo puede hacer por sí misma. Otra de las cosas para las que estoy utilizando UPDF es para escanear documentos. Abajo en la derecha nos aparece la opción de escáner y aquí podemos escanear documentos, como por ejemplo la portada de este libro que la he escaneado. Y normalmente cuando queremos escanear un documento, después queremos que este documento se pase a PDF, porque la mayoría de veces necesitamos compartir estos documentos. Así que solo con volver a la página principal y en estos tres puntos podemos darle un nombre y podemos convertirlo a PDF, guardarlo y más tarde enviarlo a quien nosotros queramos. Estas son algunas novedades de UPDF que me parecen súper interesantes y que hacen que ahora esta aplicación tenga más sentido tenerla no solo en mi Mac, que también tiene una versión disponible para Mac y para iPad, que me parece muy interesante para estudiantes, sino también en mi iPhone. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a UPDF por si queréis empezar a probar esta aplicación con todas sus nuevas funciones de inteligencia artificial. Y gracias a UPDF por sponsorizar este vídeo. La siguiente aplicación de la que os quiero hablar se llama PopFrame y es una aplicación que a veces he colgado cosas en Twitter o en Instagram y muchas personas me habéis preguntado que con qué aplicación he creado estas imágenes. PopFrame lo que sirve es para crear imágenes con un mockup de un iPhone. Me explico. Estoy aquí dentro de PopFrame toco en el símbolo del más selecciono una captura de pantalla o una imagen por ejemplo esta de aquí la añado y veis que lo que hace es colocarnos esa imagen dentro del iPhone y crear una nueva imagen. En este caso le da un background con un gradiente utilizando los colores que detectan la imagen pero podemos también darle el fondo que nosotros queramos. Hay diferentes colores que nos vienen y después también nos vienen diferentes gradientes predeterminados. Este me parece muy chulo por ejemplo. Y una vez tenemos el gradiente que nosotros queremos otras opciones que tenemos también es por ejemplo seleccionar el tamaño. Depende de dónde queramos compartir esta imagen. Por ejemplo para Twitter esta estaría bien. Para Instagram si queremos un story esta estaría mejor. Y luego tenemos esta opción también como de landscape. también si queremos subrayar o resaltar mejor dicho una de las partes de esta captura de pantalla podemos utilizar el zoom 1 que nos permite seleccionar o hacer zoom en una parte de esta imagen o el zoom 2 que hace aún más zoom. Y una vez ya tenemos cómo queremos que nos quede esta imagen y cómo la queremos compartir otra de las cosas que podemos hacer es tocar aquí y seleccionar el color que queremos que tenga este iPhone. Voy a ponerlo en rojo que así se ve más la diferencia el marco del iPhone y ahora también tienen una nueva opción que nos permite seleccionar si queremos utilizar el modo claro o el modo oscuro y no sé si lo habéis visto pero en la parte de arriba de conectividad y también de donde nos aparece la hora cambia en el modo oscuro y en el modo claro y una vez ya tenemos seleccionado todo esto tocamos en compartir y aquí si os acabáis de instalar la aplicación tiene bastantes créditos gratuitos para que lo podáis probar si ya la lleváis utilizando un tiempo como yo seguramente os vais a tener que suscribir o podéis continuar utilizando la aplicación pero haciendo que la imagen tenga la marca de agua de Pop Frame es una aplicación que está súper chula si queréis compartir diferentes capturas de pantallas de cosas interesantes en vuestro iPhone la recomiendo mucho porque está muy bien nos quedan dos aplicaciones más la siguiente aplicación de la que os quiero hablar se llama Two Stories esta aplicación igual que la de Pop Frame también me la habéis visto muchas veces en Instagram y hay personas que me han escrito por mensaje privado para preguntarme sobre ella esta aplicación nos sirve para poder compartir páginas web fotos vídeos de YouTube podcast notas tweets en redes sociales como por ejemplo en Instagram y funciona de una manera muy muy sencilla yo os voy a enseñar cómo utilizo esta aplicación con mis vídeos de YouTube voy a entrar en YouTube voy a seleccionar por ejemplo este vídeo y voy a copiar el link y después voy a volver a la aplicación de Two Stories voy a seleccionar la opción de YouTube voy a pegar el link del vídeo de YouTube y veis que directamente me crea esta imagen y en la parte inferior izquierda si toco puedo cambiar el color también tiene opciones de gradientes como este de aquí que lo que hace es sacar los colores predominantes de la imagen y después pues veis que tienen colores sólidos que podemos elegir y también nos va cambiando el modo oscuro modo claro de la tarjeta de YouTube para que seleccionemos el que más nos gusta una vez tenemos la opción que más nos gusta por ejemplo esta de aquí tocamos en la opción de Stories y directamente abre Instagram y directamente abre las historias de Instagram para que podamos colgar esta imagen esta aplicación tiene una parte de pago también pero yo tengo que decir que la llevo utilizando más de un año y siempre la he utilizado en la versión gratuita tanto con vídeos de YouTube como con tweets que a veces también comparto en Instagram y para terminar la aplicación número 5 de la que os quiero hablar hoy se llama Brilliant es una aplicación que descubrí hace unos meses y que me está sirviendo para repasar temas de lógica y resolución de problemas es una aplicación educativa que nos da pues clases o lecciones cortas pero que son interactivas en las que tenemos que resolver problemas y hay cursos de todo tipo aunque yo he estado utilizando mayoritariamente el curso de lógica podéis encontrar un montón de temas relacionados con matemáticas con datos con computer science ciencia en general aquí tenéis cosas para aprender a programar como por ejemplo Python tenéis física puzzles en general la verdad es que es una aplicación que está súper bien también tiene un componente competitivo de ligas si queréis entrar en él yo por ejemplo a esto no le presto mucha atención en mi caso estoy haciendo este recorrido del apartado de lógica y por ejemplo para que veáis uno de estos ejemplos aquí nos da un problema y nosotros tenemos que seleccionar cuál creemos que es la opción correcta tocar en check y entonces podemos pasar al siguiente problema y así hasta que completamos todos los problemas que tenemos para el día de hoy en esa lección es un poco parecida a Duolingo en el sentido de que también tenemos una racha que mantener pero para mí la diferencia principal y muy importante con Duolingo es que con Duolingo llegó un momento en que lo único que hacía era pasar de una pantalla a la otra sin acabar de entender lo que estaba haciendo porque al final podías un poco adivinar cuál era la respuesta sin saberla en cambio aquí también por la temática no puedes hacer eso es decir realmente si te pones a hacer esto 15 minutos al día te tienes que concentrar en hacerlo porque si no no puedes pasar a la siguiente pantalla aunque sí que es verdad que en algunas de estas lecciones por ejemplo voy a entrar en otra de estas sí que puedes acceder a la explicación ¿vale? y aquí pues ves que te va diciendo el por qué de cada cosa y de esta manera es como que si te quedas atascado pues te ayuda un poco a seguir adelante y también te da pistas y está muy bien si queréis mejorar en alguna habilidad en concreto si queréis mejorar en resolución de problemas y demás la recomiendo la única contra de esta aplicación es que tiene una parte de pago que me parece que es un poco cara pero si realmente os gusta entonces valdrá la pena de todas maneras es una aplicación que me gusta y que quería compartir con vosotros y con esta aplicación terminamos las cinco aplicaciones que últimamente estoy utilizando más en mi iPhone y que creo que os pueden resultar interesantes y también me gustaría que me dejarais en los comentarios si os he descubierto alguna aplicación nueva y como siempre nos veremos en el próximo ¡Chao!